Muy bien, bienvenidos a un nuevo video, al curso de filosofía, ya, que se, bueno, este curso lo vas a encontrar en distintas universidades de Perú y de Latinoamérica, ¿no?, el curso de filosofía, en este caso filosofía contemporánea. Hay distintos docentes también, ¿no?, muy buenos en este curso, como el profesor de la academia, como el profesor Tómic en Fuego, o el profesor, ¿no?, el profesor, ¿no?, el profesor, sí, el profesor de filosofía, también, se me fue el nombre, se me fue el nombre, se me fue el nombre, Pero bueno, hay varios. Muy buenos. Filosofía contemporánea para todos ustedes. Recuerden que es la filosofía antiguo, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea, la filosofía peruana, la filosofía medieval. Entonces, vamos a ver unos cuantos personajes por aquí para que tú vayas conociendo de cada uno de ellos. Vamos a ver lo más importante, lo más resaltante, lo que tú quieres saber, lo que tú debes debajo de la tercera generación. Auguste Com, o August Com, o como tú quieres llamarlo, nace en el año de 1798, y fallece lamentablemente en 1857. Muy bien. A la edad de, bueno, ahí resta una palabra, siguiente es a la edad. Creador del positivismo. El positivismo, no te confundas, mira, la palabra clave aquí, el positivismo. Y de la sociología. Entonces, aquí hay dos palabras clave. Listo, creador del positivismo y sociología. Listo, ya está. Muy bien. ¿Y nos dice August Com? Nos habla del estadio teológico, del estadio beneficio, del estadio positivo. Nos habla del teológico. A ver, ¿qué nos dice? Primero, el estadio teológico, uy, ya, a tu mente tiene que estar viniendo que teo significa Dios. Lógico, lobos, lobos. ¿Y qué significa lobos? Lobos, estudio o tratar. Entonces, el estadio teológico activamente el hombre se encontraba desarmado y asombrado ante la naturaleza. En el intento de conocer y explicar la naturaleza de los seres y las causas de los eventos, lleno de temor y de asombro, los atribuyó a la voluntad de seres sobrehumanos. De seres extraterrestres, no. Sobre humanos, ¿ya? Sobre humanos, o humos, ya. Sobre humanos humanos. Entonces, el estadio metafísico. Metafísico. En el estadio metafísico surgen las ideas de naturaleza, esencia, potencias activas, fuerzas vitales, causas vitales. Es un estadio metafísico, ¿ya? Metafísico. Y el estadio positivo, el estadio positivo, con el progreso de las ciencias, se supera la explicación metafísica. Es decir, ya se tiene cuenta que la metafísica, bueno, eso es ciencia como tal, y bla, 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 bla. Porque las ciencias siguen avanzando. Entonces, se supera esa explicación metafísica y también el estadio positivo. En el caso, la humanidad, ¿qué pasa con la humanidad? Alcanza la madurez del pensamiento. Eso es lo que nosotros mismos tenemos en cuenta, ¿no? Si no, que es un tiempo diferente, ¿no? Entonces, lo que se tiene en cuenta es que la humanidad, pues, aquella que más se habla de ciencia, comienza a madurar en lo que es el pensamiento. Eso es lo que se dice, ¿no? Otro personajillo, por decir, es John Stuart Mill. Hay tantos claves que tienes que saber aquí, muchachos. Elador del positivismo, elador de la psicología, el estadio ortológico, te habla de la voluntad de seres sobre humanos, el estadio metafísico, te habla de ideas, ideas. El estadio positivo, la madurez del pensamiento de la humanidad. Listo. John Stuart Mill, nace, nace en el año 1806, y fallece en 1873, aproximadamente a los 67 años. Se conoce como el filosofo del utilitarismo, ¿ya? Positivismo, ahora busco. Utilitarismo, ¿ya? Si es algo útil, no te sirve, si no lo te sirve. Utilitarismo, John Stuart Mill. Él nos plantea lo siguiente, lo siguiente. La ética, el positivismo, los derechos humanos, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue vulnerando, pero bueno. Mira, desde el año 180, ya. Y estamos lo siguiente. Ética. Y el 2030 también, y el 2300 también vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, ética. Consideraba que algunas acciones que conducen al placer son más deseables y valiosas que otras, ¿ya? Ética. El positivismo. Consideraba que el positivismo de Kohn, del personaje que vimos anteriormente, resultaba muy restrictivo, ¿sabes? Pero muy restrictivo. Distanciándolo del campo de la economía. Querían que se relacionen. Pero anteriormente sí lo distanciaban. ¿Por qué? Ya tenía muchas razones, ¿no? Pero él consideraba el distante con el campo de la economía. Tiene que comunirse. Estar ahí muy injustos. Derechos humanos. Los derechos humanos, él es el defensor de la liberación femenina. Y su libro, su libro es El sobrevivimiento de las mujeres. Es una de las obras más antiguas del feminismo defendido por hombres. Ah, mira, te das cuenta. O sea, que vive el patriarcado, como dicen por ahí. Pero bueno, palabras claves. ¿Qué es lo que tienes que conocer aquí? Con Chau, estupe. Bien, utilitarismo. Palabra de utilitarismo. En ética, ¿ya? En ética, el placer a lo más deseable. En el positivismo, no a distancias de la economía. Y en los derechos humanos, que él creó el libro, El sobrevivimiento de las mujeres, una de las obras más antiguas, el feminismo definido por hombres. Él es el día de, ay, ¿qué? Tienes, o sea, ¿te das cuenta feministas? ¿Te das cuenta? Los hombres tienen mucho que ver. Edward Spencer. Edward Spencer. Edward Spencer. Muy bien. Este personajillo, nace en el año 1820, y fallece en 1903. ¿Qué pasa con Edward Spencer? Es el filósofo de la evolución social. Así como está la evolución biológica, o como la Darwin, ¿ya? Acá tenemos la evolución social, de Herbert Spencer. ¿Qué nos dice Herbert Spencer? Es un segundo que te he dado, para que tú comentes, para que tú comentes, para que tú reacciones, para que despiertes. Nos dice Darwinismo social. El pensamiento de Spencer es sinónimo de Darwinismo social. Una teoría social que aplica la ley de la supervivencia en el más apto a la sociedad. ¿Te acuerdas de Darwin? ¿Cómo que no te acuerdas de Darwin? Darwin, pues. El Charles Darwin, del que habla sobre la selección natural. No lleva la logía. Sí lleva la logía. Entonces, ahí está. Entonces, palabras claves aquí. Herbert Spencer. Traumimiento social. Herbert Spencer. Filósofo de la evolución social. ¿Ya? Supervivencia en el más apto. Muy bonito. Lo mismo. Lo mismo conoce. Karl Marx. Es un personaje, pero de esos, de esos excelentes. Exacto. Excelentes. Karl Marx. Karl, Karl, Karl Marx. Nace en 1818 y fallece en 1893. Es un pensador, es el pensador de mayor influencia del siglo XX. ¿Ya? Trabajadores del mundo uníos, nos dicen Karl Marx. El de mayor influencia ya es del siglo XX. Sí, lo mismo. Entonces, Marx, según Marx, en el capital, en el marzo se enfoca en el capital. El capital es el capital, pero tu capital es el capital. Se enfoca en el capital. ¿Ya? Según Marx, del análisis de la mercancía se sigue el análisis del dinero y la circulación de mercancías con la ayuda del dinero. Marx presupone el oro como dinero en ganas de la simplificación. ¿Ya? El valor intrínseco de los bienes es el tiempo de trabajo necesario para la producción del producto. Eso es lo que habla Marx. Ahora, Engels y Lenin fueron los principales teóricos del marxismo. ¿Ya? Teóricos. Teóricos. Porque Lenin escribe un libro. Su libro, Tres Fuentes y Tres Partes Integrantes del Marxismo en el año 1914. Y hay tres fuentes que originaron, pues, el Marxismo. La filosofía, ¿ya? La filosofía clásica alemana, el socialismo utópico y la economía. ¿Ya? Todo ello, pues, claro, fue sobre el libro de Lenin. ¿Cuál es el Marx? ¿O Marx? Capital. ¿No te dices? El capital, el capital, ¿ya? El capital. ¿Quiénes son los marxistas teóricos? Engels y Lenin. Engels y Lenin. ¿Ya? Y es el pensador de más influencia en que sino, en que sino. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a conocer el voluntarismo. El voluntarismo. Y el voluntarismo, bueno, lo vemos en el capítulo próximo de este video. Y recuerda que tienes que compartir, comentar y cualquier cosita. Muchachos, ya saben, para un próximo video vamos a continuar y esto, cómo se va. Vamos a ver. Vamos a ver.